A través de diferentes redes sociales se está corriendo el rumor de que a la presentadora y actriz de televisión, Jackie Bracamontes, le pusieron el cuerno. Pero eso no es todo, al parecer ella ya sabía de esta supuesta aventura. Pero eso no es lo más sorprendente del tema, para nada. La relación extramarital salió a la luz, después de que se conociera que la joven, que está teniendo una relación con Martín Fuentes, dio a luz a un varón. Vamos a empezar desde el principio. Todo esto comenzó cuando una cuenta dedicada a los espectáculos hizo una publicación donde nos dejó más que sorprendidos. En primera instancia no mencionó tal cual el nombre de Jackie Bracamontes, pero sí mencionaron que se trataba de una famosa que únicamente había tenido hijas con su marido. Poco a poco las sospechas empezaban a cobrar vida por aquí y por allá, debido a que muchas personas empezaron a intuir de quién se trataba esta noticia. A través de Twitter publicaron lo siguiente, lo que la esposa famosa no pudo darle después de muchos embarazos, esta mujer lo logró a la primera. Le dio al tan deseado varoncito por él, ellos tienen un acuerdo y él le pasa jugosa mensualidad para comprar su silencio. La esposa lo sabe. Fue de hecho la respuesta de una seguidora de esta cuenta, la que hizo que todas las miradas se pusieran. En la presentadora Jackie Bracamontes, ella es una de las pocas figuras de la farándula mexicana que han mantenido su matrimonio como estable. Jackie y su esposo se han convertido en una de las parejas favoritas del público. Haciendo alusión a la situación que tristemente vivieron hace algunos años, una usuaria escribió. Qué mala onda, ella perdió un varoncito que venía junto con su primera hija y le llora cada que lo recuerda. Eso fue muy feo. A través de una cuenta en Instagram, ya mencionaron el nombre de Jackie Bracamontes. A partir de ese momento, muchísimos internautas han tratado de investigar la identidad de la joven que aparece en esa foto. Aunque no se sabe quién es la madre del supuesto hijo varón, del esposo de Jackie Bracamontes, Martín Fuentes. Sí se dieron a conocer las primeras imágenes del nacimiento del pequeño. El bebecito está en los brazos de su mamá, una mujer que realmente es más joven que Jackie Bracamontes. Otra de las cosas que también llama muchísimo la atención en estas fotografías es que esta señorita, en su dedo anular, porta un anillo. ¿Acaso es un anillo de promesa? ¿Es un anillo de compromiso? ¿O qué onda? De compromiso sería casi imposible porque pues Martín Fuentes está casado con Jackie. Esto nos hace pensar que es casi imposible que el esposo de la presentadora esté comprometido con otra mujer, estando todavía casado con Jackie. Además, que nosotros sepamos, esta pareja no tiene contratiempo alguno y ni siquiera se han dado a conocer planes de algún divorcio. Aún así, de ser cierto que esta mujer tuvo un bebito en una relación extramarital con Martín Fuentes, la noticia sí sería algo muy bajo para Jackie Bracamontes. En ocasiones anteriores, ella ha confesado la enorme tristeza que vivió, desde que se le informó que el bebito que estaba esperando en su primer embarazo había perdido la vida. Por fortuna, su hija había sobrevivido. Así que de ser realidad que su esposo tuvo un varón con otra mujer, estando todavía casado con Jackie, sí sería demasiado para ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.